¡Muy buenas Yeti amigos! Yo soy Yeti y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Como ya les mencioné en los capítulos pasados, la propia Steam nos muestra muy eficazmente cuáles son los mods más populares de cada semana. Esto es desde la página principal, agrupando de a tres aquellos mods que seguramente llamarán tu atención. Por esta razón continuamos con esta serie donde iremos repasando los más interesantes. Bien, pues el primero de los mods que encontramos por aquí es el Zombies y Skins del Permadeath 3. ¡Así es! Se trata de todo esto que estás viendo en pantalla perteneciente a la más reciente serie de Project Zomboid de nuestros famosos streamers favoritos. El primero de los zombies que vemos por aquí se asemeja mucho a Groot, puesto que al parecer está hecho de madera. Acabé con él y quise ponerme su piel, por así decirlo, pero no me dejó. El segundo que veremos es el Tanki, que tiene un comportamiento prácticamente similar y tampoco permite coger su piel. Luego tenemos al Crawler, que da bastante miedo por su aspecto y constantemente se está arrastrando. Está también el de tipo radioactivo. Este es mejor que no lo toques con tus manos. Y ya por último tenemos al Runner, que es bastante más rápido que sus amigos. Todos estos, como te mencioné, son los diversos tipos de zombies que nos prometían. Te recomiendo mucho leer la descripción, ya que para nuestra buena suerte está en español. Desde aquí nos enteramos que no solamente cambiaron los zombies, sino que ahora también podremos encontrar las skins de nuestros streamers favoritos. Tenemos por ejemplo el disfraz de Spider-Man Venomizado de Alex B. La bandana estilo chocas, que como ves trae su icónico corte de pelo. Por aquí puedes vestirte como Filemón o si gustas también como Mortadelo. Snake versión chocas, su versión convencional, un disfraz de furro e incluso vestirte de vaca. En adición a esto encontrarás varios escritos o señales que los streamers han dejado para ti. Por ejemplo, para que puedas encontrar Numark o también a Simon Ferdinand. Diversas tiendas de armas, cada uno de los pisos de los laboratorios Numark. Y muchísimas PDA que contienen localizaciones interesantes que seguro querrás visitar. Y ya por último, también puedes encontrar objetos para las curas. Son algo escasos, pero ¿será que cuentas con la suerte de hallar tan siquiera alguno? Segundo map, Extra Noise Automóvil Extravaganza. Este nos trae 16 nuevos tipos de vehículos, cuyos modelos puedes ver con detenimiento en las fotos que nos ha dejado por aquí el creador. Por mi parte, he reunido en mi patio algunos de estos modelos que me han parecido los más interesantes y que francamente se ven bastante bien. Cada uno de estos cuenta con todas las animaciones necesarias para conseguir la mayor inmersión posible. Con tan solo darle a la Z, podrás observar de todos estos la cantidad de asientos disponibles. Donde seguro te llamará la atención este que tiene 6 asientos. Pero también descubrí que en el modelo Pleides Burr, tranquilamente puedes montarte en la porción trasera mientras que alguien conduce. Ya que sí, tal y como puedes ver, es compatible en el multiplayer. Otro punto que de seguro llamó tu atención son las armaduras que han sido colocadas en algunos de estos vehículos. Estas las puedes añadir y desmontar desde la propia mecánica. Para poder fabricarlas, tan solo necesitas metalistería en el nivel 2 y estos materiales que ves en pantalla. Otorgándonos así vehículos post-apocalípticos muy útiles para combatir hordas zomboides. El tercer mod que estaremos viendo por aquí es el Expanded Helicopter Events Drop Military Cargo. El cual evidentemente se trata de un add-on a este otro mod tan conocido que recuerdo que hace no mucho quería hacerle su propio video. Pero bueno, tuve que desistir ya que veía muy poco apoyo a este mod en los comentarios. Y es que en verdad, esto no es una broma. Tengo hasta la miniatura, los diversos modelos de helicópteros y todo. Bueno, quién sabe. Tal vez al igual que este helicóptero, ese video nunca vea la luz. Por aquí el paso número 1 es encontrar diversos zombies de tipo militar. En ellos encontrarás una nota llamada Service Memo to All Personnel. El cual al leerlo te dará una frecuencia de radio. Tal y como ves, yo no pude encontrarlo, pero tampoco es que haya pasado tanto tiempo buscándolo. Ahora debes haber encontrado un walkie-talkie de tipo militar, el cual procedes a encenderlo. Añades la frecuencia respectiva, que si no la has modificado desde el menú de Sandbox, por defecto es 151.4. Si ya lo tienes, entonces ahora sí que podrás solicitar ayuda de los militares. Estos por supuesto que van a aceptar y pronto mandarán una nave que eventualmente soltará los suministros. Estos caerán muy cerca de ti, así que mantén los ojos abiertos. Cuando la encuentres, en definitiva habrá muchos zombies a su alrededor, pero ni bien acabes con ellos, podrás tranquilamente llevarte toda la munición que te hayan brindado. De todas formas, ten cuidado por si hay alguna alarma cercana, como en mi caso, y huye, huye lo más que puedas. Eh, hago una pequeña pausa aquí para expresar nuevamente mi profundo agradecimiento a mi gran yete amigo, William Enrique Castillo Fuenmayor. Por su generoso apoyo mediante las supergracias que dejó en el primer video de mi nueva serie de Project Zomboid Multiplayer con mods y amigos. De normal, ahora mismo su comentario estaría fijado como en ocasiones pasadas, pero tuve que dejar el mío para dar un poco de información. Aunque eso no quita que esté muy pero que muy agradecido con su apoyo ayudándome así a crecer de poco a poco. Y ya que estamos hablando de esto, me gustaría recordarles que hemos iniciado esta nueva serie con un montón de risas y varias tragedias que de seguro no te querrás perder. Así que no esperes más y ve a darle un vistazo. Cuarto mod, Poke Apocalypse. Mira nada más todo esto que puedes conseguir. Empezando obviamente por los propios Pokemons que funcionan como contenedores al adherirlos a tu cuerpo. Yo pondré como ejemplo al tan conocido Pikachu. Este cuando lo encuentres puedes vestirlo así en tu cabeza o si gustas de esta manera. En mi caso me trajo 7 de capacidad. Ahora si a este le encuentras la Pokerus Injection, puedes transformarlo y se verá de esta manera. Claro que como estás viendo, esto funciona con todos los demás. Si encontraste la Evolution Enciclopedia Vol. 1 y su respectiva Thunder Stone, entonces puedes evolucionarlo y así tener tu propio Raishu. Además puedes encontrar sus respectivos peluches para que los sitúes donde gustes. Ahora, también es posible que te encuentres los Trainer Belts, como este que ya tengo equipado. Al cual tranquilamente puedo añadirle las diversas Pokebolas que vayas encontrando. Es posible también que te encuentres con las Deck Boxes, que desde ya puedes acoplar en la parte baja de tu espalda. Mira por aquí, puedes encontrar también tu propia Pokédex. Esta puedes acoplarla a tu derecha. No podía faltar un espacio respectivo para tus cartas. Otro para el Batch Case que está por aquí. Y bueno, este último que en realidad desconozco. Pero lo más interesante aquí es que al activar la Pokédex tendrás todas estas nuevas características. Son tantísimas que no me daría el tiempo para abarcarlos en este video. Pero si eres un fan acérrimo de esta saga, entonces este mod ha sido hecho para ti. El siguiente mod es el Picnic Blankets. No creo que necesite explicación. Es tal cual una manta para hacer picnics. Los hay de 7 colores disponibles. Cada uno de estos los puedes doblar para que ocupen mucho menos espacio. Dale a Colocar Item para situarlo en el suelo. Y con la R puedes rotarlo, teniendo como eje al cursor de tu mouse. Perfecto. Ya con esto puedes sentarte a tener una tarde tranquila con quien más desees. Sexto mod. Honda Civic del 73. Este pequeño auto japonés viene con la intención de ser acogedor y no muy disruptivo con respecto a la atmósfera de nuestro propio juego. Al ingresar en él, veremos que tristemente no tiene las animaciones que tanto nos gustan. Pero sí que cuenta con sus respectivos 400 además de su guantera. Tiene también un maletero que cuenta con 27 puntos de almacenamiento. Por aquí a la izquierda te dejo toda su mecánica que podría considerarse bastante estándar. Y ya. Es todo lo que hay por decir de este pequeño y acogedor vehículo. Y ahora sí, el último mod que veremos por aquí es el Close the Trunk. El cual en pocas palabras te dará más realismo si es que dejas el maletero abierto. Por ejemplo, en este vehículo de KI5 he colocado algo de comida y no cerraré el maletero para que hagamos la prueba. Así de primeras he chocado de casualidad. Pero al menos esto me sirvió para mostrarte que con un choque bastante ligero ya se caerán todos los ítems que tenías. Déjame colocarlos nuevamente en su lugar y ahora sí sigamos testeando. Si tienes buen ojo seguro que notarás que por aquí se me cae la primera lata. Por lo que al tener este mod tendrás que fijarte en esta mecánica muy realista para que tus ítems no vuelvan a perderse. Espero de verdad que estos pedazos de mods te hayan llamado la atención. Y decidas probarlos algún día ya sea solo o con tus yetemigos. Pero también recuerda que lo más importante y la razón por la cual traigo estos videotutoriales son para que puedas disfrutar en su totalidad de este juecado. Una cosa más yetemigos, como ya les mencioné, YouTube me permitió activar los super gracias del canal. Sería para mí todo un honor que me pudieran apoyar de esa manera para seguir trayendo más contenido como el que les he proporcionado hasta ahora. Eso sería todo yeti gente, agradecería mucho su apoyo en los comentarios. Si tienes algún consejo con respecto a este tipo de videos estaré muy feliz de leerlos en la sección de abajo. Y si quieren que realice alguna guía sobre algún otro mod, pues déjate un like. Ya hay algunos videos que me han recomendado y bueno, los estoy preparando. Así que nos vemos hasta la yeti próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!